Buenas tardes, les saludo a Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de economía desde el Laboratorio Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña María Fé Urrutia para brindarles las noticias. Adelante María Fé. Gracias profesor Penny. A continuación presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. En el ámbito internacional, los mercados estadounidenses presentaron rendimientos positivos. En un escenario en el cual los funcionarios de la FED reiteraron su determinación de reducir la inflación, sugiriendo que era necesario un mayor endurecimiento monetario incluso después de las turbulencias financieras, que comenzaron a partir de marzo con el colapso de dos bancos regionales. Asimismo, el repunte de las acciones tecnológicas chinas durante la noche influenciaron positivamente en una relajación de las preocupaciones de los inversores. A nivel asiático se presentaron rendimientos positivos. El mercado chino presentó noticias positivas relacionadas con el sector tecnológico, el cual presentó un reporte alentado por una importante reorganización del IBABA Group. Por otro lado, el sector manufacturero de Corea del Sur presentó una subida de 70 puntos. Además, los fabricantes informaron de mejoras condiciones empresariales tanto para la demanda interna como para la orientada a la exportación, pues aumentaron los precios de compra de las materias primas. En relación a los mercados europeos, se registraron rendimientos positivos. Crece es el impulso que tuvieron los optimistas resultados del gigante H&M y la disipación de preocupaciones sobre el sector bancario que impulsó el repunte de Wall Street. Asimismo, el mercado alemán llegó a su nivel más alto desde comienzos de mes debido a los datos clave de inflación, a pesar de estar por encima del objetivo fijado por el Banco Central Europeo y la disminución de la turbulencia bancaria. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos, con un tipo de cambio de 3.75-73 soles por dólar. Además, la Bolsa de Valores de Lima sería impulsada por mejores precios de exportación de metales este año, teniendo una proyección del cobre de 3.58 a 4 la libre para el 2023. En el ámbito nacional, Cajamarca proyecta una mayor explotación minera con 124 millones de dólares en las localidades de La Sanja, Colorado y Algamarca. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Casa Grande, con un resultado positivo de 13.41%, acompañado por su Term Corp, con un aumento de 6.85% y, por último, Credit Corp, con una evolución de 6.50%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Empresa Siderúrgica Perú, con una caída de menos 12.21%, seguido de las acciones de Nexa Resource, con una disminución de menos 4.60% y, por último, Sociedad Minera El Brocal, con una variación negativa de menos 4.24%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una apreciación de 0.34%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.7573 soles por dólar, lo que representa una apreciación de 0.31%. El peso chileno se estaría apreciando en 0.20%. Por otro lado, el peso colombiano se estaría depreciando en 0.16% y el peso mexicano se estaría depreciando en 0.24%. Por otro lado, el euro se estaría depreciando en 0.27% respecto al dólar y, finalmente, el yen japonés se ha apreciado en 0.11%. Gracias, María Fé. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo, WTI y Brent se cotizan en $75.26 y $79.62. Así, de manera intraday, varió más 1.20% y más 0.44%, mientras que en lo que va del año, menos 6.23% y menos 7.32% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en $9.001 la tonelada, mostrando una depreciación de menos 0.02%. Además, en lo que va del año, viene mostrando una ganancia de más 7.51%. En el caso del oro, se encuentra en $1.979.21 la onza, con una depreciación en su valor de menos 0.06% y, en lo que va del año, viene mostrando un rendimiento positivo de más 8.51%. En el caso de la plata, viene cotizando en $24.11 la onza, lo que representa una ganancia de más 0.88%, mientras que en lo que va del año, se observa un resultado positivo de 0.66%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la bolsa de valores del IMEA está mostrando una variación favorable de más 1.44%. Asimismo, el índice del continente asiático Shanghai Composite viene presentando un rendimiento positivo de más 0.66%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una ganancia de más 3.12%. Y por último, el índice paneuropeo Stock 600 está presentando una apreciación de más 2.95%. Este fue el informe bursátil preparado por la Carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias. Hasta la próxima.